¡Hey pedo chavos! ¿Cómo están? ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Bando de YouTube? ¿Qué es lo que me da de mí? ¿Tin-Tin? ¿Y el gorila? Sí, el gorila. Estamos aquí cotarreando y jugando unos ranked sillos con el señor Tum-Tum. ¿Qué onda carnalito? ¿Cómo andamos? ¿Qué pedo? Bien, bien, güey. ¿Qué tal? ¿Qué dice la vida? No, pues tranquis. Esperándote señores. El señor Tum-Tum me abandona. ¡Me abandona! Me dejó por la de los tamales. Déjala, déjala. Así que... No hay pedo, no hay pedo. Pues ya regresamos señores. Muchos pedían la serie con el Tum-Tum. Muchísimos me decían, gorila, qué pedo con el Tum-Tum. Vuelve a grabar con él. Pues aquí lo tienen, señor. Es para que no le hagan de pedo. Ah, viti Tum-Tum ya anda en el pinche Facebook. Y en el WhatsApp y en todo el lado. No, güey. Me empezó a llegar un desvergo de putada, güey. Tú no te... Don't worry about it, homie. Ok, ok. Señores, para empezar, ya saben, Bendito sea la inflameadores hasta su puta madre. No respetan nada. O no, gorila. Aguas, aguas, aguas. No, se me de mierdas, güey. Si la estuneaba, güey, la podía yo agarrar, eh. Sí, güey, sí, 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 sí. Qué su pinche madre, güey. Güey, ¿y nuestra jungla dónde va a empezar? Doble mil, pujo. Ahí, güey. Vaya, es uno pa' top. Syndra. Top, please. El que sea. ¿Va a empezar con el sapo, la Mumu? Sí, güey. Se empieza ahora con el sapo. Ay, no seas mamón. ¿Qué te da el sapo, o qué? Nivel 2, carnal, nivel 2. Dale, güey. Vámonos, güey, vámonos ya. Por abajo, vente. Mame. Le puchó la línea. Se va a ir a pecar. ¿A quién le vamos a dar primero, güey? A la H, a la H siempre, güey. Siempre a la H, carnalito. Ok. Dale, güey, es más. Dale de una vez, güey. Piénsale a pegar, güey, a la H. Pegué un vergazo, güey. Te dije que este iba a venir aquí, güey. Sí, sí, sí. Yo pensé que era la Annie, pero no. La Annie, va a miedo. Ah, la verga esta me cae gorda por la pinche, pinches poqueaderas, güey. Con los... No le tengas miedo, Tuntum. No le tengas miedo. Dale, dale, dale. Peleale, güey. Peleale. Oye, jálate uno. Ajá, y como verga lo voy a jalar si no... Con el fly, con la E, carnal. Puedes jalarlo para atrás. Primero, güey. No, güey. No, güey. La fallé, güey. Pegale, güey, pegale. Buena, güey. Te, 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 te. Mierdga, gente, güey. Ahorita los mato yo, carnal. No te apures. Buena, 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 buena. Mira, güey. A ver si lo puedo matar yo. Ahí, jálalo. Cuando puedas, al J. Sí, 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 sí. Primero, primero. Primero. Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está A huevo, hijo de su pinche madre Nadie puede Contra nuestro fucking duo A huevo, carnal, somos como los Power Rangers No pueden contra nosotros, wey Somos invencibles Sí, a huevo, que sí, a huevo Ay, esa Ahorita me lo voy a jalar De nuevo, hija de su puta La vaceta que sacaron los minions De ella, wey Míralo Ya sacamos Flash, papá Ya sacamos Flash, deja poner el huevo aquí Por cualquier pedo No nos vaya a caer este carepapo Ya no tengo mana, wey, ¿por qué? Tómate las pociones, wey Tómate una poción No, no compré pociones de mana, wey No, esa poción te da tanta mana, wey Y empiezas a curarte ya Ah, ok Nomás tómate una, nomás una Ok, ahí está Ay, a ver, casi me pega Cuando quieras, Tum Tum Podemos pelear, eh Ok, wey Dale, wey Oh, wey, no pude, wey Dale, wey Buena, wey Buena, 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 buena Por lo menos te tiré el escudito, ¿no? Sí, man Pégale, Tum Tum Vámonos, wey Vámonos, vámonos, vámonos No, pélate, wey Pélate, pélate Porque sabes que Pélate Espérate, carnal Sin miedo, sin miedo, tonto Ah, sin miedo Nos metan la verga los dos, wey Pégale, wey Pégale, pégale, pégale La matamos, wey Aguas, wey Tú tranquilo, carnal Y yo nervioso Vamos, cúbreme la lanza, carnal Sí, sí Ese, wey Se te va a aventar, wey No tiene ulti, wey Con cuidado Ahí viene, ahí viene Esta cara, a verga, aquí Wey, wey Vente, 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 vente ¡Ah! Gasto Flash, gasto Flash Corle, wey, corle Yo la cagué, wey También, wey No le pude aventar el Esta pinche, eh, wey Dale pene, wey No hay pedo Gasto Flash Con esto nos llevamos Ahí está, wey Me compro varias Potis Potis Que ya me alcanzaba Para mi pinche ¡Vámonos! ¡Vámonos! Súbete que te doy right Súbete que te doy right Hijo de la chingada Hijo de su pinche Madre Verga, vamos 4-0, wey Esto parece GG ¿Y qué tenemos, Rafita? GG, señor A su puta madre Que GG Ni que mis pinches huevos Al primero que agarre Lo jalo, wey Arre carnal Con todo Tú dales con todo Al que quieras Aguanta, wey Te metete a la mala La mala, la mala Podemos ganar Podemos ganar Tíralo Tienes slow, tienes slow Vale otro, vale otro Vale otro Me faltan 9 segundos Para que No hay pedo, no hay pedo No hay pedo, no hay pedo No hay pedo, no hay pedo Véjame chingo Ya con eso, carnal No, bichito Es otro pedo, señores A huevo, andamos imparables A huevo, andamos imparables Nada más tenemos una pinche Una derrota, ¿no? Sí, wey, nada más una derrota En todo lo que íbamos jugando A huevo Wey, ¿por qué le pegó a ese wey A mi... Al minio, wey? Hija de su puta madre Casi me la llevo Casi, aquí le damos Aquí le damos Ahorita, ahorita puedo jalar En 11 segundos, wey No, no Ok, tranquilo Dos segundos Aguanta otro putazo Ya no, ya no Ya casi hizo Hija de su pinche madre, wey Y ahorita ya puedo ir a comprar wards, wey, eh No, ahorita no te vayas a aguantar Tres segundos, wey Cuidado, cuidado Vamos, wey Mira, wey, vente pa'ca Y ahorita te vas a meter con todo, carnal A la mala, a la mala Ah, bueno, dame como otra Primero con el play El flyer, siempre fly pa' atrás La E Ok Después de eso ya jalas, wey No, realmente te da tu Ya, 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 ya Cuando quieras No, wey, no Sí, 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 dale, dale Buena Uy, seo, se flash, wey Use flash, wey Buenísima, pinche tum-tum Déjamelo Ay, wey Me lo robé, wey No, no, no Ya, me lo llevé yo, carnal No te ocurres ¿El minion? Sí, wey Ah, bueno, bueno Hija de tu refluta, madre Se me fue, wey Te la mato, wey Watcha, tum-tum Me las plays, tum-tum Ok, dale, dale Unta la pendeja No, wey, voy a matar la tarra Ah, no, wey Ahí está, wey Buena, gracias, carnal A uno de aquí No vaya a venir ese, wey Ya voy por Wards, wey Yo una vez Tuve, 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 tuve No, va, va Para que no haya A la verga, viene ese, wey Corre, 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 corre Vámonos, wey Verga, wey Qué miedo Uy Uy Qué miedo A la verga, aguas, aguas, aguas Que sí me mata, wey Ten cuidado, wey Ten cuidado, ten cuidado ¿Tú también vas a comprar? Sí, wey Vamos Oye, ¿qué botas me recomiendas, wey? Las de cooldown reduction, carnal Puta madre, ¿cuáles son esas? Las navi Eh, son Déjate de ver cómo se llaman Las botas Son las Botas de jonias De lucidez, carnal Jonias de lucidez A la verga, wey No, pues Oh, ya la vi Ya la vi, ya la vi Ok, chido, chido Uy Qué miedo Andamos bien, pinche Otra asistencia Señores, vamos ganando 7-1 ¿Quién fue el noob Que se murió de nuestro equipo? El La cindra, wey Pinche vieja estúpida Neta, wey En puta, wey No, jale la mun Falló la puta La bendita, ¿no? Ay, wey ¿Nos dispararon torre? Sí, wey A la virga Pinche madre Ok, wey Yo tengo para comprar Guad, wey Deja, deja Pongo wars aquí, wey Aguanta, aguanta, aguanta Sí, man, sí, man Mira, pones una ahí, wey Y otra acá, wey Y jálate a la Ashe O al que quieras, carnal Ahí jala al que quieras, carnal Y podemos pelear, eh Dale, wey Ahí está, wey Ahí está, ahí está Va la bola, wey Ahí está la bola Verga, wey No mames, wey Me cayeron tanto, tonto No mames, wey A la verga, puto Yo pensé Ahí va la mumu, wey Qué verga va a ser la mumu allá, wey What? Déjalo, déjalo Vete, 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 vete Y te vas a morir, carnal Vete, eh No tengo mana, wey A la verga Ya va ni verga, wey A la verga, wey Qué pendejo, wey Mi pedo, wey Yo la cague, wey Por quererme ir para allá, wey ¿Cómo van, wey? Aquí matándonos, aquí por ahí todo A la mumu y a la sindra Wey, pero nos tomaron torren verguiza, wey Sí, por el warwick, carnal Pues si el warwick no estaba atacando Si Ahorita Si yo estoy seguro Tengo que poner otro warwick por aquí, ¿no? Donde está esa junglita, ¿no? Para que no nos caigan por detrás Así es, carnal Uy, 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 uy Ese jungla nomás vino a dar muertes, wey La verdad Vamos a seguir pushando, carnal Tenemos que tumbar esa torre, wey Para que estemos parejos, wey Sí, wey La voy a tumbar ahorita Peleale, wey Peleale, peleale Peleale al warwick Tírame la ampra Tienes hook? Sí, wey Ya, la cague Lo matamos, wey Vamos a matarlos a los dos, wey Aguas Ok, ok, ok Tengo hook en cinco, wey, ahorita Ok, podemos pelear, carnal No hay pedo, eh Tengo mi slow Oh, ya tomamos torre, wey Qué chido, wey Cuando quieras, carnalito Ya sabes Deja ver que no va a haber La banda la pongo Bueno, yo Pues a madre es como A la vid, wey Mira el warwick Que aguanta Dale, wey Quítamelo, quítamelo Verga Baja un huevo Qué pedo Ay, wey La pendeja usó El finche Un flash, wey Sí, wey Ni pedo Wey, pero ¿Por qué bajamos Un vergo El warwick, wey? Verga, wey Oye, yo ya que empiezo A comprar, wey Aquí ¿A quién? ¿Qué compras? O sea, que Termínate el medallón, wey Termínate el medallón Ya Ok, wey Falta aquí Verga ¿Qué pasó, wey? Vimos re bien, wey Vimos 8-0, wey Ahora mira Oh, mira Sí me alcanza para el medallón Espérate Sí me alcanza Sí, wey Pues empezaron a venir Todos pa' acá, carnal Vale, madre Ese pinche jungla No vale pene, wey La neta Mira, ya lo van a matar Hay que carrearlo Tuntum Hay que carrearlo Pensábamos que era Pensábamos que iba a ser GG No ¿Cómo se escapó la vieja, wey? También de mi ulti, wey Con su pinche Ay, qué miedo Mira cómo estoy temblando Uy, qué miedo Fierro pariente Dale con todo Desviamos bien, wey Wards Ajá, quiere wards Ya, wey, ya lo viste Ya lo viste, ya lo viste Ahí está, wey ¿Cómo? ¿A quién? ¿A quién? Sí, ahí está, ahí está A la verga, wey Te lo juro que no lo vi, wey Vergas Vamos para el dragón Deja, pongo un ward aquí, wey Aguantame ¿Cuándo lo vayan a robar, wey A la verga, wey Vamos para arriba, wey Vente Vergas, wey Verga, wey Vámonos, no, 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 no Uh, te tiro la bolita Te tiro la bolita No, wey Wey, ¿pa dónde te fuiste? Verga Ahora el otro pendejo Te tiro ¿Piense que te va a matar O qué, verga, wey Con esa madre, wey Mira, wey No, te estoy viendo, wey Te estoy viendo Buena, wey Tu, 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 tu ¿Cómo vas allá abajo, wey? Te estás perdiendo Me va a matar, ese pey A la verga ¿Viste cuando se recuperó de vida? Sí, wey Iba a tener último Me va a matar No Oh What the fuck Super flash ¿Qué tal que tiene ese, wey? Es una mamá No, no, es que no tengo ataque speed, wey Fan Pensé que sí me seguía el perro Te la mamaste, gorila La neta La neta, sí, carnal Perdón Güey, pero ¿por qué flasheaste para atrás, wey? No, no, no entendí esa jugada La neta Para matarlo, wey Para que no me alcanzara a pegar Pero lo flasheé tarde Oh Oh I understand now Pero baja mucho ese pendejo ¿Qué pedo? Se la mamá Va a ir por aquella vieja, wey Para que va a caiga yo Para allá abajo, wey No, quédate en mid Quédate en mid Voy a farmear nomás Wey, ten cuidado, cabrón No, me la pela, wey Me la pela, wey Se fue, wey Tírale un golpe, tú, un tome ahí ¿A qué, wey? A esa mona Primero, jálala Güey A huevo Super gancho, cabrón ¿A dónde vas, culera? No importa quién más Mata al sapo este, ah O a la cucaracha, wey Sí, wey, no importa Ahí anda el guard, wey, wey ¿Qué pedo? ¿Dónde, wey? Ahí abajito, ahí anda, ahí anda, ahí anda Ahí lo, wey Ven, ven, ven Lo matamos Si bien nos lo matamos, wey En cuanto me tire el ulti Jálalo, wey Tírale el hook, tú, wey Ok Ay, no te creas Ya no Vámonos La mierda Estaban todos ahí La cagué Perga Perdón, perdón Pensé que nada más Estaba Warwick solo Y no estaba Ni tan bien Ay, Dios mío Yo pensé que iba a ser GG En la mera No, hombre Carnal Mira, mira Mira, carnal ¿Será GG o no será GG? Mira Yo te digo que no Pero puede que sea Que si ya vi que acaban de matar A esa pendeja también WTF con ese flash Ok, ahora que yo me voy para allá ¿Para top o qué? No para top Para mid, wey Perdón Para mid, vente para mid Ok, voy Estaba haciendo el rojo Me imagino, ¿verdad? Sí, wey Voy para mid, wey Ok, ok Vamos a pushar Ahí vienen, ahí vienen Dale, dale, dale Dale, dale, dale A la verga Casi me chingan, wey Buena, cabrón Buena, carnal Buena, buena Chócala, chócala Ven, dale, dale, dale Mira, te la chupo Te la pincho y chupo Vente, wey Vente, wey Vamos, vamos, vamos Estamos emocionados todos Mira, mira, el güero Jálala, jala Jala esa vieja Jala esa vieja si puedes Ayúdame Verga Verga, doble, wey What the fuck Flasholani, wey Flasholani, wey Wey, pero que vergazos De ese Warwick, wey Y baja muchísimo, wey Muchísimo Pero, ¿por qué baja Un verguero, wey? No lo logran entender, tío Me compro esto, wey Me voy a comprar El pinche corazón de hielo, ¿no? No, sacate Una madre que se llama Iron Solari, wey Iron Solari? Sí, wey O la Solari de hierro Déjame, te digo ¿Cómo se llama? Sí, Simón Sí, Solari de hierro, wey Reliquario del Solari de hierro Ya, 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 ya Ya lo tengo, ya lo tengo Warwick que está demasiado mamado Sí, wey Eso que no Wey, pero por qué dice que está muy fit, wey ¿Quién lo fitió, wey, ese, wey? Verga, va 5-1 Creo que me ha matado las 5 veces a mí, wey Bueno, todo Pero es que se la pasa al vato abajo, wey Me deja matar a esta vieja Esa vieja se muere porque se muere Wey, pero también nuestro jungla no vale pene, wey Torre Oh, ya mataron al Warwick, qué bueno La que sigue, la que sigue, vente, Tum Tum Sí, 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 sí ¿Por qué me dejan solo? What the fuck? Vamos, dragón, vamos, dragón Vamos, dragón Ya había jalado a la pinche, Andy, wey A ver si está el rojo No, no está Mira, aquí, aquí, aquí Mete acá, wey Ahí jalas a uno ahorita Jalas a uno ahí en breve Ok, ¿aquí me quedo? Sí, wey No, jalalo, jalalo, jalalo Ahorita, 3, 2, 1 Aguanta que lo vas a jalar, sígueme, sigue, sigue Sí, 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 te sigo, te sigo Noooooo Buena, buena Chinga tu madre, Andy, de mierda, wey Pinche jugada que quería hacer, wey No valí pene, wey La neta Sorry Sorry por el equipo Sabía que se iba a menear, no? O sea, la vieja Dale, cuando tengas hook ahí, jalala, wey Ah, wey, no, estoy bien, pinche, wey Vámonos, wey ¡Ah, ya morí, güey! ¡Pierga! ¡Pélate, pélate, pélate, pélate! Estoy esperando a ver. Que me tirara eso. Ya se lo gastó. Ahí va la momo, ahí va la momo, traga polla, güey. ¡Pégale, momo! ¡Pégalo! ¡Pégale, momo! ¡Adiós! Güey, ¿pa' qué se regresó? Oh, para darse vida, ¿no? Uy, ya no puedo comprar para correr rápido, güey. ¡Entra la pinche desbotas, güey, que tengo! ¡Se acabó, señores! Esto murió, la pendeja. ¡Ah, casi me muero! ¡Buena, buena, güey, buena, güey! ¡Vamos 25-20! ¡Vamos muy, muy bien, señores, eh! ¡Ah, güey, que sí, carne! ¡Déjame, güey! ¡A la verga, eso fue un pedo! ¿Qué fue? ¡No, es la silla, güey! ¡La silla! ¡Pípica silla! ¡Pedorrienta! ¡Déjame, necesito comprar, Mike, resist! ¡Miento, mana, defensa, resistencia mágica para el ulti de War, güey! ¡Qué peto! ¡A esa armadura! ¡Lento esta mierda! Y voy a sacar otra de estas Para hacerme Blue Trister, para aguantar los chingazos ¡Huevo, huevo, huevo! La cada vergazo que doy está más fuertecito ¡Uy! Tengo 520, me alcanza nomás para la pura capita Que no la necesito ahorita ¿Quién es ese güey? ¿Vamos por ese güey allá arriba? Sí, güey, vamos por él, vamos por él Vamos, vamos, vamos A ver si logro llegar ¡Dale que voy! ¡Dale que voy! ¡Dale que voy! ¡Dale que voy! ¡Járalo, tum-tum! ¡Járalo cuando puedas ahí! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Por lo menos la llevé asistencia! ¡Hijo de ese pinche madre de huevo! ¡Vámoslo a tumbar top, ¿no? ¡A la verga! ¡Nomás vienen dos minions, güey! ¡No hay pedo, no hay pedo! Creo que sí se cae La podemos tanquear Tú la puedes tanquear, tum-tum Estás bien tanque Que se cae en chinga la torre, güey Ahí está ¡Huevo! ¿Vale que sigue, carna? Tengo ultime por cualquier cosa, güey ¡Dale, güey! ¡Dale, dale, dale! ¡Járalo, járalo! ¡Ya, ya, peto! ¡Ahí está! ¡Ah, la verga! ¡La vete el logo a esa vieja! ¡No mames! ¡No, no me salvé! ¡Vierga, yo también me salvé! ¡Sáquete a la verga aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wey, no traigo! ¡Vierga, huyeron los putos, güey! ¡Lo mataron, güey, a huevo! ¡Ah, sí, me muero! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, baby! ¿Y ahora, pa' dónde, güey? ¡Oye, apagas! ¿A base? Ahorita no me alcanza para nada, güey ¡Y esto es... ¡GG! ¡Wey, no, está bien, no, señor! ¡Está bien, no! Todavía no, tum, tum, todavía no Me faltan 1220, güey ¿Te faltan 1220 para qué, güey? No, me falta... ¿Cómo se llama? Me falta... Como 120, güey Para poder comprarme lo que quiero, güey La que me habías dicho, güey ¿Ah, la Solari? Sí, la Solari, güey ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué miedo! Pues no creo que estén ¿Dónde están esos, güey? Oh, esto es a ver, güey Ya me vieron Ahí está el Warwick, el puto Ahí está, Annie Me decían pa' atrás los Jotos Dejaba farmear esto Con cuidado, baby Con cuidado Sí, tú cuídame, tum, tum Tú cuídame Sí, yo no traje a ti, chiquita No hay BUEN ¡MU бес! ¡PIT! ¡MUESCO! ¡TORRE, TORRE! No me vioahlen ni una asistencia Dale, 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 tranquilo, aquí. ¡No, güey! ¿Cómo puede fallar ese? ¡Uy, el tonto! ¡Jugadas, jugadas de campeonato, señores! ¡A huevo! ¡Y esto es GG, Rafita! ¡GIGI, mazaca! ¡Rafita! ¡Y ahí lo volvió a jalar, güey, eh! ¡A huevo, pinche tumtum! ¡GIGI, mazaca! ¡GIGI, andai! ¡A huevo! ¡Bueno, señores, changuitos, tumtumelos! Espero que les haya gustado este pequeño video. Espero que hayan disfrutado de las pinches plays mágicas del tumtum y mi super hard carry con Tristana. Ya tú sabes, papi, ya tú sabes. Y me dieron 30 puntitos, güey. Ya llevo 45, güey. ¿No está? Vamos a ver cómo vamos nosotros, señores. Recuerden que esto es tratar de llegar primero ahora al señor Tumtum y después a Platino y así a Diamante. Vamos, yo voy en oro 5. ¿Tú en qué vas, Tumtum? Plata 3, güey. Plata 3 del señor Tumtum. ¡A huevo, a huevo! Poco a poco, poco a poco. Nos vemos en la que sigue. Vale, hasta la próxima. ¡Chao! Plata 3 del señor Tumtum. ¡Qué claro! ¡Chao! Poco a pesar de eso.